¿Qué estás haciendo ahora? En el borte ¿En el borte? ¿Para qué? ¿Y qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? No voy a hacer, ¿no? No, no, están acá, ya en las micropartículas están centralizando con el tan aditivo Entonces ahora voy a dar más ¿Para qué estabas poniendo en el borte? Para poder dispersar las partículas en la solución Ah, para que se disperse ¿Y ahora qué estás haciendo? Colocándolas, ¿no? ¿Qué es eso? También, acá La temperatura ambiente, ¿no? Sí Porque si no, los arcanos aditivos se cocinan, ¿no? ¿Cuánto tiempo voy a estar ahí? Por 48 horas, igual que el borte Ah, ya ¿Y para qué? ¿Por qué? Sí, ya, miren Lo adecuado es que se encuentre ahí o sea, que esté en movimiento, ¿no? Que el... ¿Por qué tiene que estar en movimiento? Estamos hablando acá Las partículas Están funcionalizando con los alcanos aditiólicos Entonces Si, si estuvieran en reposo, ¿qué pasaría? O sea, las partículas se aglomerarían Por si gratis a la ayuda de los alcanos aditiólicos Y lo que yo no quiero es eso Para poder colocar en mis trato No hay que hacerlas en película de verdad Ah, ¿y dónde vas a poner luego? ¿Qué? Esa, eso está conectiva Ah, ya Bueno, voy a ponerlo en mis trato ¿Ya? Pero acá tengo, por ejemplo, estoy trabajando Este... Acá he puesto películas delgadas de oro ¿No? Por un tiempo, ¿no? Por ejemplo Acá tengo una de 72 horas Acá de 92 horas solo Película delgada más los alcanos adivión Ah ¿Se puede ver? Oh, no Huele feo Cuidado Es una solución Es una solución ¿Qué hay en esa solución? Ay, ¿quién lo ha movido? ¿Ah? ¿Cómo ha movido el... ¿Está movido? ¿Qué hay en esa solución? Ya te dije Mi película Más los alcanos adiviones Ah, tu película ¿Qué alcanos adivión estás usando esa? Octanodidiol Ah, ya ¿En qué solución está? ¿Es agua lo que hay ahí? No, pues los alcanos adiviones Estoy trabajando con una concentración molar Que es 4 milimones ¿En qué? Para poder hacerlos Tiene que trabajarse De preferencia con el etanol ¿Etanol? Gracias a usted la suponer Ah, ya Check Allá Perfecto Pero esto estoy haciendo Para ver este Cuántas cadenas De monocapas De pioles O de titioles Forman Sí Sobre las que te hice en mi ¿Puedo no agarras una pinza? No, porque es ¿Me está limpio? ¿Se dobló? ¿Se volteó? ¿Cómo acaba arriba? ¿Cómo acaba abajo? En ese Oh, no Lo despedimos hasta la próxima Para que explique la parte final